El compromiso político es un gran esfuerzo para tu familia, no para ti. Fíjese que mi amigo José Luis, más importante que la política, más importante que todo, es el afecto, es el amor. En esa fotografía estamos viendo una etapa de juventud, no hay más que verme. Cuando lo he visto ahora me ha dado un poco de flash. Estamos viendo a José Luis Rodríguez Zapatero en sus inicios de su trayectoria política. Le diría a José Luis paciencia, sosiego. Es uno de los grandes consejos que uno puede tener en la vida. Yo era apasionado, o se demostró con el tiempo que iba rápido, pero es el consejo que le daría a José Luis, paciencia. Es indudable que mi trayectoria política está marcada, condicionada por la figura de mi abuelo y por los hechos que se produjeron en mi familia. Capitán Lozano era un militar de profesión. Tenía 42 años cuando le fusilaron, leal a la República. Y apenas pocos días después del alzamiento del 18 de julio del 36, le detuvieron y le fusilaron. Le fusilaron un duro amanecer en León. Tuvo la fortaleza emocional y moral de escribir la noche, antes de ser fusilado, un testamento personal y político, en donde, en efecto, había una frase que se constituyó para mí en un legado ético. Era muero inocente y perdono. En el testamento hay un momento en el que dice que, cuando sea posible, se vindique mi nombre. Que no fui traidor a mi patria. Mi único credo fue el amor al bien, una ansia infinita de paz y el mejoramiento social de los humildes. Eso dejó en mí una huella indeleble, un compromiso para siempre y un destino. Hay gente que sabe que tiene en la vida un destino literario, un destino artístico. Yo, en aquel momento, creo que se fundó mi destino político. Sí, en el año 93, en París, en esa foto están mis padres y, por supuesto, está Sonsoles, mi mujer, que está guapísima. Esa foto tiene, para mí y para la historia familiar, esto es algo bastante íntimo, tiene un significado. Íbamos a ir de viaje de novios a París, pero yo era diputado y justo en ese momento se produce la crisis de Alfonso Guerra, con el tema del hermano, que algunos se acordarán, otros no, ni idea tendrán de esto. Se convoca un pleno del Congreso de los Diputados, que en principio esa semana no había pleno del Congreso y me siento en la obligación de ir y de no poder ir del viaje de novios a París, que era nuestro plan, entonces teníamos que cumplir esa promesa. Y lo decimos con nuestros padres, el compromiso político es un gran esfuerzo para tu familia, no para ti, porque tú lo eliges, tú lo disfrutas en los buenos momentos, en los malos, pero para quien te acompaña, para tu entorno, siempre supone problemas objetivamente y porque no lo puedo confesar, siempre te queda un punto ahí de remordimiento. A esa foto le diría ahí a mi amigo José Luis que haga el mayor esfuerzo posible por estar con la familia, con Sonsoles, el tiempo que haya podido robar de cariño, de afecto y de amor a mi familia y especialmente a Sonsoles, que ahora en el tiempo que pueda lo recupere porque más importante que la política, más importante que todo, es el afecto, es el amor. Como siempre, la clave en una acción política, que puede llevar a buen puerto o no, es la profunda convisión, la profunda convisión, una convisión que desborde, una convisión que se transmita, una convisión que sea auténtica, que sea sincera. Mi gran ambición, la más profunda íntimamente, era el fin de la violencia terrorista de ETA, era el ansia infinita de paz que escribió mi abuelo. España llevaba dos siglos de violencia política ininterrumpida, o dictadura, o guerra civil, o golpes de Estado, o insurreciones. Hasta el 2011, hasta ese día que ETA anuncia el fin de la violencia, estuvimos dos siglos y muchas generaciones viviendo la violencia política, la última, la del terrorismo de ETA. Llevamos apenas 11 años sin violencia política en España. Bueno, debo decir que para mí ha sido, sin duda alguna, el hecho político que me ha producido más intensamente, pues más me ha reconfortado en la tarea que tuve como presidente del gobierno. Y ese día, especialmente, esas horas, que conservo en mi memoria casi minuto a minuto, las decisivas. Fíjese que conocía, como no, que ETA iba a anunciar el fin de la violencia, lo conocía de una manera inequívoca, conocía hasta el tenor literal del comunicado que iban a hacer público, pero la cuestión era tan trascendental, tan intensa, tan emotiva, se agolpaban tantos momentos duros en la conciencia, en la mía y, por supuesto, en la de toda la sociedad, que hasta que no lo escuché de la boca de los propios representantes de ETA, escuché, pues la ansiedad estaba presente en mí. Es más, decidí pasar esas horas en soledad. Estuve solo, solo, esperando, hasta que ETA anunció el fin de la violencia, en una espera, reflexionando, repasando ese momento, ¿no? El momento de cómo me tenía que dirigir a la sociedad española. Para mí ese es el discurso, esa intervención es la más importante de todo mi paso por la presidencia del gobierno y si me apura de toda mi trayectoria como líder político. Le aconsejaría al presidente del gobierno, porque ahí estoy muy de presidente y era un día de presidente, le aconsejaría que mantuviera la contención. La contención es lo más importante cuando estás en el poder. Saber que el poder es limitado, que el poder es efímero, temporal y en democracia pertenece a los ciudadanos. O sea, yo tengo siempre una cierta capacidad de comprensión por todos los presidentes porque he estado ahí, y no es fácil saber del poder que dispones, aún en democracia, saber cómo la gente te llama presidente, presidente, presidente. Te dicen presidente 40 veces al día, todo el mundo. Hay que tener una contención, siempre ser consciente de la temporalidad y de la limitación del poder, de la limitación del poder. Si hay algo importante en democracia es eso, saber que el poder es limitado. Y no es cierto. Adiós. 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 El 2020